Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti En el Padre somos libres La esperanza se encuentra en su nombre Entregamos nuestras vidas En su amor viviremos por siempre En ti la vida está Encuentro libertad Mi vida no será igual Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Cantaremos Con mi vida, hoy te sigo Todo lo que yo soy a ti rindo Mis deseos quiero darte Y por siempre poder reflejarte En ti la vida está Encuentro libertad Mi vida no será igual Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Quiero seguirte solo a ti Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Cantaremos Cantaremos Si, lo que yo soy a ti Quiero seguirte solo a ti Quiero seguirte solo a ti Música 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 Música